¡Suscríbete al canal! Manuel, mucho gusto de saludarlo. ¡Feliz Navidad! Buenos días, el gusto es mío. Muy amable, gracias. Y también quiero hacer llegar mi abrazo y feliz Navidad a todo el peruano, a todo el pueblo peruano y a todos ustedes. Bueno, les comentamos, amigos, para los que están en la radio, que Manuel nos habla desde Huancabelica, pero tiene detrás como fondo un hermoso nacimiento, ¿no es cierto? Sí, es el nacimiento de la familia Martínez Arabia. Mi primo Freddy Martínez es el que hace todos los años este nacimiento hermoso, que más o menos tiene un promedio de 25 metros cuadrados. ¿25 metros cuadrados? Sí, y donde se recrea gran parte de la ciudad de Huancabelica, con sus iglesias y manifestaciones culturales. Así es. ¡Qué hermoso! Jorge, adelante. Y hay, bueno, a ver, ¿hay piezas suyas en ese nacimiento? Sí, este, también, bueno, en algunas oportunidades he colaborado con mi primo y, bueno, ahí están los negritos de Huancabelica. Así es. ¿Y en qué se diferencia con el que llegó hasta la Plaza de San Pedro en el Vaticano? Bueno, en la Plaza de San Pedro, este, el tamaño es aproximadamente de un metro ochenta o un metro noventa, ¿no? Las piezas más altas miden así. Y se hizo más o menos de ese tamaño para que en la inmensidad de la Plaza de San Pedro no se tierra de esas piezas, porque si hubiesen sido de un tamaño menor, no se podrían visibilizar. Exacto. Bueno, Manuel, a ver, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué significó para usted, desde el punto de vista personal, llegar al Vaticano en esta exhibición, hablar con el Papa Francisco? ¿Qué le dijo usted? ¿Qué le manifestó él, a su vez, con respecto al pesebre, y sobre todo a la calidad del trabajo en la elaboración justamente de ese pesebre? Bueno, la verdad, les cuento que yo no pensaba ir a Roma, y unos amigos, la entidad, en este caso particular, el Instituto Cultural Teatral y Social, y algunas personalidades del mundo cultural, hicieron posible, pues, para que yo pueda ir a Roma, ¿no? Bueno, ellos gestionaron mis pasajes y mi estadía. Ajá. Y también, este, vi, pues, que el viaje era sí o sí, ¿no? Entonces me dijeron, este, vas a tener que ir a representar el Perú, porque también tú has ganado un premio nacional en el 2011, y de esa manera, este, como premio a tu trabajo, a tus años de sacrificio, por todas las exposiciones que he hecho a nivel nacional e internacional, me han dado, pues, este, apoyo enorme, ¿no? Este, prácticamente ha sido una sorpresa. Y de esa manera, llegué a Roma... Sí. ¿Aló? Continúe, sí, continúe. Sí, y de esa manera, llegué a Roma, y el día central, que era el 10, hubo una audiencia con el Santo Padre, el Papa, y él, pues, se pronunció, este, felicitando a los artesanos del Perú, y en este caso, de Huancabel Inca, y, pues, cuando yo también tuve la entrevista, me dijo, no, hazle llegar mi bendición, hazle llegar mi saludo a todas las familias que trabajan día a día con la artesanía. Y le entregó un presente usted también. Sí, yo llevé, este, dos personajes chocas que yo hago, entonces, y le obsequié como un recuerdo de la llegada de los huancabelitanos al Vaticano. Pero así en concreto, ¿qué expresó el Papa con respecto al trabajo mismo, en la elaboración de este pesebre? Claro. El Papa expresó su admiración por todo ese trabajo y también por el vestuario que tienen las piezas, ¿no? Dijo que era, pues, una artesanía muy bonita y que no pensaba, pues, que este año iba a ser, pues, un trabajo muy, muy así, elaborado, tan presentable, ¿no? Entonces, y por primera vez también el Perú y toda América se hace presente con un nacimiento en la Plaza San Pedro. Y se le dio muy contento al Santo Padre, muy alegre. Él decía, pues, este, no, hablaba siempre de la comunidad chocca, ¿no? Entonces, de todas maneras, se le sentía tan a gusto con todo el trabajo. Nos gustaría conocer un poco, precisamente, la labor que usted cumple, es decir, de dónde surgió este talento, el interés, por la artesanía, si es un arte heredado de sus familiares, y cómo fue la elaboración de estas piezas gigantes. Imaginamos, el traslado también se debe haber complicado mucho, aunque tuvieron, entiendo, la, digamos, el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿De qué están hechas estas piezas? Y creo que confluyen bastantes artes, no solo el trabajo de usted en la elaboración de las piezas, el pintado, el detalle de los rostros y demás, sino también los tejidos, es decir, la vestimenta de cada una de estas piezas. Cuéntenos ese proceso, por favor. Yo comienzo a hacer trabajos en arcilla, cuando mi madre también hacía trabajo en azúcar. Y también los primos y hermanos de mi mamá siempre se dedicaban a lo que es máscaras, a hacer ese tipo de imágenes, dibujos, pinturas, para lo que es el trabajo artístico. Y en este caso comencé a hacer nacimientos el año 2018, el año 2008, mejor dicho, para el Estado de México, para el Museo de Banamex en Iturbide, el Palacio Iturbide, y ahí presenté por primera vez nacimientos al estilo Chopra. Entonces yo hice nacimientos al estilo Chopra con el fin de promocionar la textilería que hay en mi pueblo. A través de esas esculturitas pequeñas, yo trataba de hacer conocer lo que hacen en mi región. Y de esa forma he ido difundiendo, difundiendo. Y qué pasa de que nos convocaron a presentar algunas propuestas de nacimientos. Y el gobierno regional con otras entidades del gobierno enviaron esas propuestas al Vaticano. Y allá, bueno, una primera prueba pues lo hemos descartado. Después, en la segunda faceta, de nuevo, pues hemos enviado otras propuestas. Y en una de esas salió, pues, elegido el trabajo que yo hago. Entonces, de esa forma es como también me convocan. Y convocan a otros maestros artesanos muy buenos en este trabajo. Yo, pues, son cuatro maestros aparte de mi persona. No tengo el gusto de conocerlos, pero hemos trabajado cada uno de nuestros talleres de acuerdo a las medidas, de acuerdo a los materiales. Vamos a seguir escuchando su historia, señor Manuel. Vamos a ver también la fotografía ahí del encuentro con el Papa Francisco. Pero tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y continuar escuchando su historia de esta experiencia que ha tenido en el Vaticano. Volvemos con más en Ampliación de Noticias. Ampliación de Noticias. Hoy, 25 de diciembre, Navidad. Estamos con Jorge Turpo y quien les habla, Carlos Villarreal, conversando con el artesano Manuel Breña Martínez. Él nos habla desde Huancabelica y estuvo hace poco en Roma participando en la exhibición del pesebre navideño y además tuvo audiencia con el Papa Francisco. Justamente hace minutos nada más, no sé si podemos poner nuevamente esta imagen, del momento en que el Manuel le entrega justamente un presente o estos presentes al Papa Francisco, quien lo recibe muy sonriente. Son una especie de muñequitos, para ser más claro, elaborados por él. Sonriente el Papa lo recibe y vemos también a una dama que le está tomando la fotografía para el recuerdo, Manuel. Debe haber sido, la verdad, un momento, me imagino, muy emotivo, Manuel, el estar frente al Papa. Pero ya hablando acerca de su vida misma, de su trayectoria, de su labor artística, leo que su madre ha sido una gran influencia para usted, ¿no es cierto? Sí. Sí, ella fue una persona cultora del arte y de distintas anualidades, que siempre ella también representaba mi región en los años 60, 70, hasta el 80. Mi madre representaba la región de Huancabelica en varios eventos, incluso a nivel nacional. Ha ganado premios, incluso todavía cuando era jurado calificador, el maestro Argueda. Y ella incluso también ha cantado mucho en Radio Nacional, en el Estadio Nacional, en el Coliseo... Perdón, Manuel, me dice usted que su madre ganó concursos cuando José María Argueda era jurado. Sí, sí, en varios concursos. Y entonces, de esa forma, mi mamá ha ido, pues... Ella era soprano de coloratura. Ya. Y también Ayercucho ganó con un conjunto huancabelicano, los soberanos, mi madre era vocalista, ganaron, pues, esa vez, la quema de oro. Ajá. Ya en los años, más o menos, del gobierno general de la... Ya. Sí, y de esa forma mi madre ha ido influenciando en mí. Y claro, que nunca me decía, tú tienes que hacer eso, ¿no? Sino que yo veía todo el trabajo artístico que mi madre hacía, entonces... Y veía que tanto recopilaba, que tanto tejía, hacía bordados, tantas cosas. Yo me nutría de tantas cosas, leyendas y relatos que mi madre hacía, ¿no? Y veía también a mis tíos en casa, mi tío Enrique Rojas Martínez y mis otros tíos que siempre hacían trabajos de arte. Y todo eso también era parte de todo mi diario, ¿no? Y de esa forma iba practicando la casa. Claro, de doña Eugenia Martínez. Ahora, yo le había consultado sobre los trajes que utilizan las piezas que usted, en este nacimiento de tamaño natural, llegó hasta la plaza de San Pedro en el Vaticano. ¿Cómo es ese proceso? O sea, las piezas están hechas, entiendo, en resina, fibra de vidrio, la delicadeza del pintado que resalta, de las expresiones. Pero la vestimenta también es confeccionada por usted o por otros artesanos. Bueno, la vestimenta todo lo hemos hecho nosotros. La técnica de maquinería tradicional que se utiliza en esto es una técnica, no es hiperrealista, es un trabajo de artesanía. Se ha utilizado materiales modernos como fibra de vidrio, resina, se ha puesto también estructuras de metal. Con todo mi equipo hemos trabajado arduamente y se ha puesto también estuma de poliuretano, ¿no? Para darle volumen a algunas partes. Fue un material después que no muy comúnmente se utiliza en maquinería tradicional. Porque, por ejemplo, en maquinería tradicional se utiliza maguey, la madera, todo eso, pero eso, ante la exposición de las lluvias, todo eso se destró. En cambio, la fibra, la resina, lo impermeabilizan y también lo hacen un poco más liviano. Por esa razón se ha utilizado ese material más moderno. Y, bueno, todo ese trabajo lo hemos hecho más o menos en tres meses y días, trabajando casi día y noche, ¿no? Claro. Ahora, Manuel, usted habla mucho de la comunidad de Chopca, ¿no? ¿Dónde encontramos en el nacimiento lo más, diríamos, tradicional o representativo de Chopca? Ya, este nacimiento es una representación del nacimiento de Jesús a la usanza Chopca. En este caso, San José, la Virgen, el niño Jesús, los tres reyes, que también ha sido hecho por un compañero Rafael Gutiérrez. Entonces, todo eso lo hemos hecho, pues, más o menos con el vestuario Choca. Entonces, ahí resalta todo lo que es la textilería Choca. O sea, todo lo que vemos en el vestuario de las figuras principales es textilería Choca. Entonces, está pintado todo, ¿no? Con esos detalles de iconografía y de acuerdo a su cultura de esa comunidad. ¿Este nacimiento retornará al Perú y en su momento lo podremos apreciar aquí? El gobierno regional de Huancabelica es el gestor de todo esto. Ellos se han encargado incluso del transporte, ¿no? La colocación en la Plaza San Pedro. Y me imagino que ellos también van a ver la forma de retornar esas piezas, ¿no? O están en coordinaciones para que vean eso. Pero sí, también es lindo que, por decir, esas piezas se puedan exhibir tal vez en un museo o algo. Pero todavía creo que están en coordinaciones ese tipo de actividades después de la exposición esta en la Plaza San Pedro. Ahora, Manuel, usted sabe que mucha gente allá en el Vaticano está visitando, está admirando este pesebre peruano. Y uno de ellos ha sido, no sé si usted debe haberse enterado, me imagino, por las informaciones, el famoso futbolista Añaluca Lapadula. Sí, qué interesante. Ahí justamente, perdón, Manuel, disculpe usted que lo interrumpa, pero estamos mostrando la fotografía de Lapadula y detrás de él justamente el pesebre en la Plaza de San Pedro. Él muy sonriente, ¿no? Con un saco negro está ahí, repito, admirando esta obra de arte. Qué bueno que Lapadula que haya tratado de hacer resaltar toda esta obra, porque se siente orgulloso, ¿no?, de toda esta cultura, de nuestro Perú profundo. Y así debemos sentirnos todos los peruanos, los huancabelicanos, sentirnos orgullosos de lo que tenemos y difundir lo nuestro sin hacer daño a nadie. Tenemos que siempre sacar adelante nuestro Perú, nuestra huancabelica y todos los pueblos de todo el Perú. Siempre tratar de realzar toda nuestra cultura. Y usted, don Manuel, está, digamos, también transmitiendo su arte quizás a sus familiares, a sus hijos, a, no sé, a algunas personas que se interesan ahí en huancabelica por este arte. Esa transmisión es importante para conservar este tipo de tradiciones. Sí, algunos de mis sobrinos están continuando con este trabajo y también ahora voy a dictar unos talleres en la ciudad de Huancabelica y también en la ciudad de Lima. Talleres de imaginería religiosa y también costumbrista. Muy bien. Bueno, Manuel, no nos queda más que expresarle nuestra admiración por esta obra que es maravillosa y que ha despertado además la admiración y el encanto de toda la gente que allá en la Plaza de San Pedro la visita y la puede contemplar. La verdad, estamos muy contentos por haberla tenido esta mañana en Ampliación de Noticias y esperamos que no sea, pues, una última oportunidad para dialogar con usted y que siga usted difundiendo su arte, ¿no?, de manera tan exitosa como lo ha hecho hasta ahora. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias y también, o sea, quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que han hecho posible con mi viaje a Roma y también agradecer a la familia Guerrero Escobar. Fue ellos donde en su casa, pues, nos han brindado todo el espacio para poder recrear todo este trabajo y también la bendición por el nuncio apostólico. Ese apoyo enorme a esa familia que siempre han sido muy amorosos, carismáticos y también han sido parte de nuestro equipo muy hermoso y saludos también a todos mis amigos, a todo mi equipo y a todos los otros maestros artesanos que han puesto un granito de arena en todo esto, ¿no? Manuel Breña no solo hizo esto, sino también lo ha hecho, pues, un montón de gente. Todos estamos incluidos en este trabajo. Muy amable, un abrazo fuerte, feliz Navidad a todos. Muchas gracias a Manuel Breña Martínez, desde Huancabelica, artesano que ha llevado su arte y que todavía se exhibe durante el mes de enero, estará en la Plaza San Pedro del Vaticano, Carlos. Así es, una obra realmente maravillosa. Tenemos que ir, Jorge y amigos de RPP, con los titulares, pero regresaremos para hablar acerca de la elección presidencial en Chile, el triunfo de Gabriel Boric. Tendremos a Carlos Skaffi, el exconsultor y analista internacional, justamente de nacionalidad chilena. Regresamos.